El pueblo Un ave que vuela alrededor del mundo es el sol de filosas plumas sus alas. Un niño travieso que juega a esconderse detrás de las nubes y los cerros. Las cosas de tu pueblo tienen ojos que buscan arenas de la playa. Ven a lo lejos del sol que hoy no brilla sobre sus cabezas. No ilumina sus cabellos tejas pintadas de negro, rojo y suaves colores. ¿Quién habita bajo los techos rosas o amarillos? ¿Quién en las casas oscuras? Un sernate se detiene en mi ventana. Faltará a su cita de las seis de la tarde en el centro de la ciudad donde siempre lleva serenatas a los jacimines que se desgranan. La plaza viste de mujer cuando el sol alumbra. Mujeres inmensas como la tierra, mujeres con olor a mar. Canta el alcarabán, la lluvia se acerca. Una mujer prepara el chocolate para que beban los que vienen del campo. Los niños juegan en el lodo y una niña corta una flor mientras un perro ladra a los puercos. La luz del día se va. Anochece en este pueblo flor. Los ancianos se refrescan en las puertas de sus casas. Otros se van a pescar. Los niños alegres saltan aunque la lluvia los mojalla. Si pudiera convocar a nuestros juegos de niños, llamaría a todas las aves que un día fuimos. Les diría que volaran más alto para que nadie atrapara nuestros sueños. Si convocara nuestros juegos, quizá ya no apedrearíamos a la mandra. Ni le torceríamos el cuello a los alcarabanes. Aunque seguramente volveríamos a lanzar gatos desde la azotea. Tan solo para probar que siguen cayendo de pie. Mi pueblo tiene callejones oscuros y una orquesta de grillos bajo la lluvia que permiten el quehacer de los amorosos. Arduo trabajo el reconocer los cuerpos en medio de una exhibición gimnástica de sapos. Mi pueblo tiene callejones oscuros donde una mujer se revuelca y se convierte en mono que persigue el olor de los recién nacidos, pues ser Nahual es su maldición y oficio. Mi pueblo tiene callejones oscuros donde los niños se reúnen a contar historias para atraer a duendes y poner en práctica el canto de exorcismo que enseñó la abuela. Hay noches en que los perros forman filas y su aullido es un lamento que lastima los oídos. Dicen los que saben que a medianoche lloran porque sus ojos pueden contemplar a los espíritus. Una abuela que por las calles alegre va, con sus manos recoge el tiempo y cien años arrastra con los pies. Mi abuelo siempre dijo, me contó un colibrí y comenzaba el tormento de oír nuestras propias desventuras. Los cómplices de juegos guardamos ciertos resentimientos, así esas aves de boca floja, que todos lo sabían, hasta que un día nos contó un colibrí que los viejos tienen el don de la luz que solo el tiempo otorga. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!